Pasa por mi casa Jesús, pasa hoy Pasa por mi casa Jesús, pasa hoy Pasa por mi casa Jesús, pasa hoy Pasa por mi casa que es tu Pasa hoy Saqueo se subió a un árbol para verle Pues iba a pasar por allí Jesús al sol la mirada le dijo Saqueo, baja pronto Porque conviene que hoy me quede en tu casa Pasa por mi casa Jesús Pasa hoy Pasa por mi casa Jesús Pasa hoy